Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensita, pero el negro de tus ojos quedó muera, y el cadera de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. No importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y nadie más que tú. ¡Gracias!